Es un Decarlo 600, mi nombre es Dardo Rossi, y lo compré casi de una chacarita, lo fui arreglando todo, no tenía, tenía techo, pero estaba, lo habían tumbado y se rompió todo. Entonces lo hice todo nuevo, le saqué la parte de arriba y lo hice más deportivo, sí. Se lleva todas las miradas, ¿en qué año lo compró? ¿Hace mucho tiempo? Sí, muchos años, 20, casi 30. Casi 30 años, ¿y siempre lo fue haciendo de a poco, siempre la idea era restaurarlo? Sí, pero lo restauré casi en dos o tres años, sí, lo hice entero como está ahora. ¿Y lo suele usar diariamente o no, se usa a los fines de semana un ratito? No, sí, el problema es que no tenía patente, porque lo habían dejado de ver, y ahora con esta patente nueva, que nos sacamos ahí en la municipalidad, y bueno, lo uso más seguido, por lo menos. ¿Y se respetó un poco la historia del vehículo o se fue haciendo en base a cómo a usted le parecía que era mejor? Sí, no, la parte de abajo, lo que quedó es casi todo. ¿Todo el chasis es como estaba? Sí, sí, todo, todo. Menos, porque se abría la puerta adelante, sobre eso, ¿no? Este, se abría, tenía una manera que abría una sola puerta y se entraba. Y como, no sé, yo lo cerré de la puerta y le corté así, allá, se entraba. En fin, la reforma que... ¿Y se le ofrecieron comprar, Rosy, en alguna oportunidad? Sí, muchas veces, pero hice por gusto, nomás, por mí, no quise venderlo. ¿Lo quiere tener por siempre? Sí, 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 sí. ¿No le pusieron un precio? Dice, yo le pago tanto y por ahí se tentó. Sí, hay algunos de estos que les gustan esas cosas, que coleccionan, pero... No, no, la verdad que no, no me tentó. Tengo nomás para quedar a mis hijos cuando les guste. A mí me gusta. ¿El único que restauró o tiene otro? No, yo restauré mucho, pero antes, cuando yo era joven, ahora ya no veo. Y ahora ya lo único que me queda es ya, ya este, dejo este sol. Tengo otro para andar, este lo uso.